Esperando que se animen a bailar, porque aquí tenemos sabor Y mi amor Levanta la cabecita Cuando me casé con el maristón, un lindo regalo me tenía Me trajo hermosa pajarita, que me encantara noche y día Me trajo un hermoso pajarito, pa' que me encantara noche y día De la noche a la mañana el pajarito se cansó, que no sé una cosa rara, ya no sé qué le pasó Como ya no tiene ganas, la comida la dejó, pajarito que no pica para que lo quiero yo Y por eso yo le digo sí, así, cada rato le repito así, así Levanta la cabecita, sí, así, cuando mueve la colita, sí, así Pica pajarito, pajarito, pica 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 pajarito, tu comida tengo lista Pica pajarito, pajarito, pica 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 Si no te la comes, se la come cualquita Pica pajarito, pajarito, pica 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 Que es lo que te va a hacer, levanta la cabecita Pica pajarito, pajarito, pica 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 Y no dejes formada, que se muere la cocina mi amor Picale, 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 que síguele Picale, 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 que huélale Picale, 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 que síguele Picale, picale Y síguele esa orcundia con René y su chanchona Cuando me casé con Evaristo Un lindo regalo me tenía Me trajo un hermoso pajarito La que me encanta la noche y día Me trajo un hermoso pajarito La que me encanta la noche y día Que la noche y la mañana el pajarito se cansó Que no tiene cosa rara, yo no sé qué le pasó Como ya no tiene ganas, mi momita la dejó Pajarito que no pica para que no quiero yo Y por eso yo le digo así así Que no le repito así así Levanta la cabecita así así Que me mueve la colita así así Pica pajarito, pajarito, pica 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 pajarito, tu comida te coliza Pica pajarito, pajarito, pica pica Si no te la comes, se la come cualquier herida Pica pajarito, pajarito, pica pica ¿Qué es lo que te pasa? Levanta la cabecita Pica pajarito, pajarito, pica pica Y no dejes por nada que se muere la cosita Picale, 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 que síguele Picale, 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 que buena la Picale, 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 que síguele Picale, picale Y pa' que la goce Picale, 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 que síguele Picale, picale Y muévelo mi amor Así Picale, 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 pica pica Y muévelo mi amor al violín Sí Salvador Reina llegó a la red de canela Y hoy es la rosa de la América Central Salvador Reina llegó a la red de canela Y hoy es la rosa de la América Central Son tus labios propullos de primavera Reconsecidos con la espela del coral Son tus labios propullos de primavera Reconsecidos con la espela del coral Y hoy es la rosa de la América Central Cuando llega el carnaval Y hoy es la rosa de la América Central Cuando llega el carnaval Salvador Reina, Salvador Reina Eres la rosa la que mi corazón sueña Salvador Reina, Salvador Reina Eres la rosa la que mi corazón sueña Cuando llega el carnaval Música Y cuando llega el carnaval Jimmy Litz O generoso Salvatoreña con tus pades tú mirá Se desplieg ю la belleza del oriente Salvatoreña con tus pades tú mirá Se desplieja la belleza del oriente Cuando termino tú me haces recordar a la Catalina que en Oriente ella vive Cuando termino tú me haces recordar a la Catalina que en Oriente ella vive Ven y se levanta un pueblo porque te eres la pureza del Oriente Ven y se levanta un pueblo porque te eres la pureza del Oriente Salva Moreña, Salva Moreña, ver en la nozana que mi corazón sueña Salva Moreña, Salva Moreña, ver en la nozana que mi corazón sueña ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!